Esto es el desfine John Ivano 2008 creo que, no estamos en el 2007 todavía 2007, mirá, moviendo las caderas, moviendo las caderas, mirá encima se pone a mover las caderas Que hija de puta que es A ver, a ver A ver vos, 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 el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito A ver, ahora volviendo a la pista Agatí te estaba diciendo Juaní te parto ¿Viste? ¿Viste Juaní? Sí, se agarra la pollera porque como hay viñadito te quieres ser fiel Sí, para que no se le vea los canta tanto va a caminar volvía y decía vamos de nuevo ponete Adela ponete ponete limpio paredes ponete limpio el cordón ahora no soy igual yo se lo voy a mostrar a esta es la super discoteca no hay que poder para que viste funny un consejo siempre dale el pico dulce a ella no le gusta el pico amargo así que antes dale un piquito el caramelito me voy a fumar en el teléfono no hay que mina ya vola ¿eh? ¿lo conocé? ¿donde lo conocé? me voy a dar la vuelta boludo ah, mire uh, me re flayó otra vez, otra vez mira, eh, devuelve el meló media vuelta nomás te dije eh, vení, eh si iba a perseguirlo, viste bueno, cerra el video esto es muy feo no hay música para bailar también pollera hay viento este DJ pone guay con este DJ el DJ más feo que el que está en Las Vegas nada, todo muy aburrido una navidad muy fea mira, está con la tanga en la cabeza ya mañana, mañana ¿qué sale? mañana sale... ah, mañana lo tengo que ir a ver a... poni si hay que saludar la Rosaca che, se te hizo un huevo en la cabeza ¿qué? acá del otro lado ah, podría votar jajajaja jajajaja jajaj por lo que te va, viste en vivo y en directo se te hizo un huevo jajaja lá, ya había cortado igual ¿qué toques? no, estoy sacando foto ¡Gracias!